Hola, ya han pasado 6 meses desde que publiqué mi primer vídeo en YouTube en esta nueva etapa analizando los videojuegos independientes y ese mensaje que siempre nos quieren transmitir. Y la verdad es que no me ha ido nada mal. Pero quiero hablar de más temas relacionados con el mundo independiente, manteniendo los vídeos de siempre en la mayoría de ocasiones. Pero antes que ninguna otra cosa, me gustaría hablaros de mi experiencia, de cómo los videojuegos indies cambiaron mi percepción y poco a poco me fueron atrapando hasta convertirme en el jugador que soy a día de hoy. Y para eso, hace falta remontarnos unos años atrás. Tenemos que remontarnos al verano del 2013, año en el que empezaba a trastear dentro de la tienda de Steam y sus ofertas. Deus Ex Human Revolution, Darkness 2 o Dark, eran tan solo algunos de los juegos que empezaban a engrosar mi por entonces pequeña biblioteca de Steam, hasta que llegó a mis manos un juego que cambiaría mi concepto para siempre, The Pinding of Isaac. Un juego donde cada partida era diferente al anterior, donde mi portátil no sufría a cada frame. Aquí es donde empecé a interesarme por ese tipo de juegos, no solo porque sus gráficos eran menos exigentes que los AAA del momento, también porque parecían tener algo más que contar. Tiempo atrás ya había descubierto la tienda de Humble Bundle, pero lo que no sabía era que terminaría siendo mi guía hacia el camino del indie, con paquetes como el Humble Indie Bundle 9, que me abrió las puertas hacia grandes éxitos como Mark of the Ninja, Faster Than Light, Fez, Bastion e incluso Limbo. Con el paso de las semanas y a medida que iba pasándome los juegos que iba obteniendo gracias a Humble Bundle, fui descubriendo una nueva faceta del videojuego antes desconocida para mí, sin nadie que me guiase o con el que poder hablar, hasta que por azares del destino, terminé descubriendo que otro compañero también era aficionado a estos videojuegos raros, que se salían de lo convencional. Y gracias a él recomendándonos juegos poco a poco entre nosotros, es como me fui enamorando cada vez más de los videojuegos independientes, con grandísimas obras que quedarán siempre en mi memoria, como The Stanley Parable, Dust and Elysian Tale, Apotheon, Lisa... Pero vayamos al grano, ¿qué es lo que hicieron que poco a poco me distanciase de la industria triple A y estuviese cada vez más cercano a los indies? Cuanto más nos adentramos dentro del mundo independiente, más nos vamos fijando en la monotonía de la industria más generalizada. Y sí, hay grandes casos de juegos que buscan ser diferentes o que consiguen ser divertidos, pero por norma general cada año nos encontramos con sagas anuales que son un copia-pega, mecánicas calcadas de otros éxitos, o aquellos que buscan cumplir con todos los checks de mundo abierto, coleccionables, duración extensa, una trama que sigue el mismo esquema que el resto... Ese es uno de los mayores motivos que me hicieron enamorarme de los videojuegos independientes, que una parte de estos intentan hacer ese juego que siempre han soñado, o han buscado homenajear a otros títulos que fueron famosos en su momento y les motivaron a entrar en la industria. Pero si cada vez tienen más éxito entre el público general, ¿por qué las grandes compañías no lo intentan tan bien? Pues a decir verdad, algunos titanes de la industria ya han intentado entrar en este sector con juegos que aparentan ser indies, destinando un pequeño grupo a desarrollarlo, como ha sido el caso con juegos de EA o Ubisoft, pero no ha pasado de ahí, de destinar un pequeño grupo, porque saben que implementar algo diferente a lo convencional en grandes lanzamientos es arriesgarse, y es mejor ir a lo seguro, a lo que sabes que te aportará grandes beneficios antes que intentar algo que puede no terminar dando el resultado esperado. Sin embargo, los estudios pequeños o solo devs, por norma general, inician su andanza en el sector independiente por pasión, porque han soñado con crear su propio videojuego, y aunque por desgracia no siempre sale bien, muchos lo tienen como un hobby o un segundo trabajo, lo que les permite experimentar. Pero con tantos juegos independientes que salen al mes, ¿cómo logran destacar o llamar la atención de los publishers? Pues esto es un tema complejo. Hay un centenar de factores que pueden marcar la diferencia entre el éxito y el fracaso, pero en la mayoría de los casos, los juegos que más logran sobresalir son aquellos que marcan la diferencia, ya sea por sus mecánicas novedosas con títulos como Before Your Eyes, por ser simple pero adictivo como el caso de Vampire Survivors, porque cargan con un profundo mensaje que el estudio busca transmitir a través de su juego como el caso de Undertale, porque redefinen su género como Hollow Knight, o por su arte con el ejemplo de Blasphemous. Vivimos en una época donde los juegos como servicio, los DLCs abusivos y las lootboxes contaminan el mercado y se colocan en los puestos más altos de ventas. Pero para todos aquellos que intentamos evitar en la medida de lo posible estas prácticas, seguimos teniendo a nuestra disposición un pequeño rincón donde refugiarnos, con juegos que buscan ofrecernos nuevas experiencias, que logran despuntar con mecánicas simples pero adictivas, que nos cuentan vivencias o nos enseñan más sobre otras culturas, y sobre todo que nos quieren transmitir muchos mensajes a través de la pantalla, como bien os he ido demostrando estos últimos meses, sin olvidarnos por supuesto de ese espacio reservado para revivir géneros casi extintos dentro del sector AAA, como los UTMAP, VTMAP o Metroidvania. Y no me malinterpretéis, sigo disfrutando de grandes lanzamientos como Goto War Ragnarok, Spider-Man o Elden Ring, porque siguen siendo divertidos de jugar. Pero a medida que pase el tiempo, siento que me vuelvo más crítico con algunos lanzamientos, que veo a la gran mayoría de ellos como simples reciclajes que terminan aburriéndome al no ofrecerme algo interesante. Y sé que no estoy solo en esto. Cada vez somos más los que empezamos a adentrarnos en el mundo independiente, un lugar que cada vez se va haciendo mayor hueco gracias a éxitos como Hades, que atraen a un público que desconoce este pequeño rincón al que todos sois bienvenidos. Ha sido un vídeo cortito, pero la verdad es que me apetecía mucho contar mi experiencia y el cómo los videojuegos independientes me hicieron ver hace más de 10 años que siempre se nos puede sorprender un poquito más. Por mi parte, solamente os puedo agradecer de corazón a todos los que me seguís y me estáis apoyando vídeo tras vídeo. De verdad, muchísimas gracias. Si queréis que hable de otros videojuegos independientes o cualquier otro tema relacionado con el mundo indie, ya sabéis que solo tenéis que dejármelo por aquí abajo en la cajita de comentarios. Muchas gracias a todos y hasta pronto.